Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión y vamos a hablar de ajedrez y del ajedrez precoz. Hoy vamos a hablar con un niño que iba a ser de 14 años, no llega ni a 14 años, tiene 13 años recién cumplidos y es que en este caso Julius Pleiszke, como se llama, de origen alemán, pero bueno instalado en Tinajo y van a escucharlo ahora hablar español perfectamente, bueno acaba de desplazarse a Rumanía donde ha disputado el campeonato del mundo destacatoria, sub 14. Hombre, no es que haya ganado porque quedaron algunos por delante, pero sí es cierto que hizo un importante papel y también un poco queremos conocer las habilidades de un niño, de un niño que empieza en el complicado mundo de ajedrez. A su vez vamos a estar acompañada por su entrenador, por Toni González, que también nos explicará también la dificultad que tiene, ¿no? O el enseñar también a un niño pequeño y la proyección que puede tener en este caso, Julius y más dilación. Pasamos a hablar con Julius Pleiszke. Julius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal por Rumanía? Bueno, fue muy bien el torneo. ¿Sí? Bueno, no fue muy bien, pero hizo un buen resultado. Sí, ¿no? Me decía antes Toni que sirvió un poco más o menos las expectativas que tú tenías pensado. Estabas en el ranking en el 71 y ahí te quedaste. ¿Qué te pareció el nivel? ¿Quiénes eran los mejores? ¿Qué fue lo más difícil de las partidas? Ah, cuando tengo una buena posición, ganarlo. Eso es lo más difícil. Pero bueno, sí, eso es lo más difícil. Si hay una buena posición, ganarlo. Sí, ¿no? ¿Quién ganó al final? Un indio. ¿Un indio? ¿Una máquina? ¿Era bueno? Sí, juega muy bien, pero no sé el nombre. No sé, seguro que será un nombre muy difícil. ¿Lo viste jugar al chico? Sí, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué dijiste? Este chico... Es que juega muy bien para su año. Sí. Creo que también es 2009, así que creo que también tiene 13 años. ¿13 años? Juega súper bien. Súper bien, ¿no? En este caso, no sé cuántas partidas jugaste, cuántas pudiste ganar, tablas, perder, ¿cómo quedó? Yo jugué entre partidas, jugamos entre partidas e hizo, a ver, cinco medios, hizo cuatro tablas, ¿no? ¿Tres tablas? Cuatro, ¿no? Tres tablas, cuatro, cuatro. Bueno, de todas maneras, perdón, perdón, vamos a presentar en este caso al compañero Tony González. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Claro, porque he empezado ya a hacerle preguntas y digo, primero voy a presentarte. Tony, ¿qué tal? ¿Orgulloso del alumno? De él y de todos los chicos que están dentro de la Escuela Ajedrez de Tiranjo, que realmente es un placer trabajar para ellos y verlos felices y contentos con todos estos resultados. La verdad que sí. Vamos a empezar primero con el chico, que fue el protagonista, pero después vamos a hablar contigo un poco de las habilidades también de Julio. Pues lo que me estabas diciendo, entonces, ¿cómo quedaron en las partidas? Dijiste que jugaste once. Sí, jugó once partidas, tres tablas, cuatro ganó y cuatro perdí. Claro, muy equilibrado, ¿no? Muy igualado. Claro que sí. ¿A quién ganaste? Las partidas, no sé, alguno, ¿no? Sí, sí, no sé los nombres, pero todos jugaban ahí bien. Todos jugaban bien, ¿no? Sí, muchas personas tienen poco hielo, pero juegan muy bien. Por ejemplo, jugó en la ronda siete contra una persona que tenía mil quinientos de hielo, ¿sí? Pero ha hecho tablas dos semanas antes contra un gran maestro y tiene dos mil seiscientos de hielo, así que juegan mucho mejor que su hielo. Vale, vale. Venga, vamos al entrenador. Se lo voy a preguntar a él, pero digo, también esto es para preguntar para el entrenador, ¿cómo son las características como jugador de Julio? En el sentido de, no sé, se maneja bien con caballos, con perfil, con alfiles, con, no sé. Bueno, Julio es un jugador táctico. Lo primero que es importante es que tiene una capacidad de cálculo, de razonamiento lógico increíble. Y es un jugador muy táctico, no cede, no perdona. O sea, cuando tiene una ventaja posicional, se encamina a, como es como un rodillo, ¿no? Va quitándole, quitándole y quitándole el espacio hasta que el contrincante tiene que ceder y derribar a su rey. Pero es muy hábil para el cálculo, como dije, y también es una persona, es un chico muy tranquilo. Se centra, no es nervioso. Ves cómo juega y dice, es que es increíble, ¿no? Para la edad que tiene. Y bien, yo estoy orgulloso de él. Ahora hablamos de la escuela también. Ese niño indio, por ejemplo, ese niño indio que, ¿por qué es mejor? ¿Ese niño llegará arriba o Julio ahora tiene una edad en la que puede recuperar la diferencia que le sacan a los que son campeones? Hay dos escuelas que históricamente, a nivel histórico, han sido siempre escuelas muy fuertes. La escuela rusa de ajedrez y la escuela hindú de ajedrez. Él dijo, bueno, que sí, el campeón fue un chico de la India, pero es que también en las otras categorías ganaron a otros chicos de la India. Entonces, cuando vienes a ver, la escuela es muy fuerte. Ellos son, a nivel de cálculo mental, son muy buenos en matemáticas. Son muy buenos en esto de aplicar lógica. El ajedrez es eso, es cálculo, es lógica, es aritmética, es todo, ¿no? Y ellos son muy buenos en ese tipo de, en esta rama, ¿no? Por eso es que creo que, pero bueno, de todos modos, Julio no tuvo la oportunidad de jugar con él. O sea, que no sabemos qué hubiese pasado tampoco. O sea, es bueno, pero tampoco podemos decir que Julio no tuvo esa oportunidad. De todos modos, el resultado de Julio en el Mundial ha sido muy bueno, muy satisfactorio. Ten en cuenta, bueno, que es su primer año en un Mundial representando a España. Como él dijo, jugó con chicos de un elo ranking FIDE por debajo del nivel de fuerza de los niños. Y eso tiene un razonamiento lógico, y lo voy a explicar rápido. En España hay, por ejemplo, en la península se realizan normalmente muchos torneos oficiales de la FIDE que dan la posibilidad a los jugadores, a los niños, de avanzar en su ranking. Por ejemplo, en África, en países de América Latina, etcétera, esas posibilidades no las tienen esos niños. Entonces, cuando esos niños logran participar en un evento, ganan, por ejemplo, 1.400 de ranking, pero como no tienen nada más torneos oficiales, pues ya no pueden seguir desarrollando su potencial. Sin embargo, que tengan 1.400 no significa que su nivel sea de 1.400. Su nivel es mucho más elevado. Eso es lo que ha pasado en este Mundial. Que simplemente se ha encontrado con chicos que, a primera vista, con un ranking muy por debajo, pero el nivel de fuerza es sumamente superior. En este caso, Julio, en la competición para tú llegar a un Mundial, cuente un poco lo que has ganado antes, porque aquí fuiste campeón de los Juegos Insulares. Sí. Yo gano primero Subcar 12 aquí en Anzalote, y en Canarias. Después, quien gana se clasifica para el campeonato de Canarias. Y ahí yo también gané el torneo. Ganaste el torneo. Y ahí sí me cualificó para el campeonato de España, donde yo tenía que hacer 5 y medio de puntos para cualificarme para el mundo. Bueno, para poder jugar al mundo, por el mínimo de puntos que hay que hacer. Y bueno, yo lo hizo. Y así me podía cualificar para el campeonato del mundo. Claro. Pues en Rumanía, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste ese país o la competición? ¿Hiciste amigos? Bueno, un amigo sí, pero... Bueno, un amigo tiene un tesoro. Sí, fue muy bien eso. Fue una experiencia muy fuerte. Y bueno, ahora si juego a otro Mundial el próximo año, a lo mejor lo puedo hacer mejor. Claro, esa es la pregunta también, Toni. Esto a lo mejor puede ser un calentamiento. Él tiene 13 años, el próximo año llegará otra vez a un sub-14. Seguro. Sí, sí, seguro. La idea tuya es que este año, en un solo año, puede incrementar mucho su proyección. Vamos a ver. El año pasado, en comparación a este momento, Julius ha crecido a un nivel altísimo. Ha crecido muy, muy, muy... Ha sido un crecimiento muy rápido, muy alto. Y nosotros prevemos que este año va a ser mucho mejor todavía. Tenemos planificado una serie de actividades con él, entre el entrenamiento, que le van a mejorar muchísimo más su nivel, su calidad de jugador. Y nosotros este año, sí, claro, nosotros este año, el objetivo es que vuelva de nuevo a clasificarse para el Campeonato Mundial del próximo año, que se va a celebrar en Italia, va a ser esta vez en Italia, y que vuelva de nuevo a ganar en su categoría los campeonatos insulares. Él es campeón insular, el campeón de Canarias de sub-14, pero también es campeón de Canarias del escolar, que lo patrocina lo que es el gobierno de Canarias. Una cosa es el gobierno de Canarias con el escolar y el sub-14 que lo lleva la Federación Canarias. Él es campeón de las dos. Vale. En este caso, él ha competido contra adultos. ¿Qué nivel tiene él para...? Porque aquí se ve eso, ¿no? Carlsen empezó y ya ganaba en absoluto con 12, 13, 14 años. En este caso, ¿qué nivel tiene él...? Te explico. El año pasado, este año que terminamos, el año anterior, él participó en un juvenil con solo 12 años, 11 años. 12 años, 12 años. Y quedó tercero en el juvenil. De Canarias, ¿eh? Estamos hablando de Canarias. Bueno, ahí ya... ¿El juvenil es sub-16 o sub-... Sub-18. Sub-18. Y quedó tercero en Canarias. Y en aquel momento, él no tenía ranking en el o todavía. Y lo luchó y quedó tercero. Ahí fue cuando empezó a acumular ranking. Luego, aquí en Lanzarote, a nivel de Insular, para la fuerza que él en este momento tiene, yo creo que él está en el tercero o cuarto, o quinto, vamos a ponerlo así, para entender un poco, de la relación de jugadores con más nivel. Absoluto. Absoluto, el cuarto o quinto de... Absoluto, aquí en Lanzarote. Y a nivel de Canarias, el año pasado, en el juvenil del año pasado, no hablo del año antes pasado, sino el año pasado quedó en quinto. Pero, bueno, él sabe que podría haber dado más. Y creo que sí, y confiamos en que este año en el juvenil también va a ir a por los tres primeros lugares, posiblemente por más. O sea, es un chico con una expectativa que tenemos a nosotros bastante, del nivel de fuerza que él tiene. Algunos me preguntan, bueno, ¿y te gana? Sí. ¿Ya gana el profesor? ¿Me gana? Sí, me gana. Y es normal, es normal que un chico, a un nivel que tiene, bueno, me gana en según el ritmo de juego, ¿no? Vamos, pero él es muy bueno, como yo dije, a diferentes ritmos de juegos. Tengan en cuenta que a nivel online, que eso es algo que muchos desconocen, a nivel online, Julius tiene un ranking, un elo, de 2.500 por ahí, ¿no? 2.600. 2.600. En un ritmo de juego de tres minutos, ¿no? Entonces partida rápida. Partida rápida, pero es que te da la visión del nivel táctico que él tiene, porque cuando uno juega partida rápida, uno tiene que tener, la mente tiene que estar constantemente, rápidamente, buscando variantes, buscando variantes, muchos pasos más adelante, y tener seguridad. Exacto, entonces, bueno, pues él tiene un ranking de 2.600. porque todos los grandes jugadores son grandes jugadores de partidas rápidas también, ¿no? Sí, sí, eso es absoluto, pero bueno, todavía lo que vale aquí es las partidas lentas, esas son esas partidas clásicas que son las que duran. Una cosa importante, él estuvo 11 partidas, y hay que informarle que cada partida duraba mínimo 4 horas, una partida por día, que cuando llega al 11 de la día, el nivel de cansancio mental, corporal, físico, se siente, ¿no? y Julius fue dándole, de esas 4 partidas, también, de esas 4 partidas, que perdió en el Mundial, discúlpeme, 2 fueron con maestro titulado, maestro FIDE, titulado, que también da el nivel de fuerza con el que tuvo que también ir. Vamos a hablar ahora con Julius. ¿Quién te enseñó a jugar? ¿Cuál fue tu primera partida? ¿Quién te enseñó? La primera partida fue con mi padre. ¿Sí? ¿Te puso un tablero? Sí, sí. ¿Y te gustó desde el principio? No, porque perdí. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, sí me gustó. Y bueno, el que me enseñó todo fue Tony, y sí, después, y también YouTube fue muy bien. Claro, ¿no? Los tutoriales, me imagino que hoy en día en Internet. Pero, ¿cuántas horas entrenas? O estudias, no sé cuál es la palabra correcta, al día. Bueno, si llegas a las horas, entiendo que sí. Sí, es que si un día bueno, para que no tengo mucho tiempo, son tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Si tengo poco tiempo, son una hora, poco menos. Al míster, tiene que tener, yo tengo, yo conocí a entrenadores que dicen, si entrenas menos de esto, estás perdido. Es decir, ¿él tiene que entrenar un mínimo de horas al día? Para ser gran jugador, para ser campeón, para ser gran jugador, da igual el deporte que sea, tiene que tener un ritmo de entrenamiento diario bastante elevado. Y en el caso del ajedrez, mucho más. Él, yo lo digo, él siempre entrena a mínimo cuatro horas. Porque un entrenamiento puede tener, por ejemplo, fases, puede ser un entrenamiento de teoría, un entrenamiento de práctica, de ejercicio, etcétera, y también partidas. Todo eso forma parte del laboratorio de su entrenamiento diario. Y él entrena, él entrena muchísimo. Yo siempre se lo digo a los chicos, no solo de la escuela de ajedrez de Tinajo, sino a todos los niños que quieran ser buenos jugadores, que les apasiona el ajedrez, que el ajedrez no se valora solamente por dos horas a la semana con clase de un monitor. Si uno quiere ser gran jugador de ajedrez, tiene que esforzarse y dedicarse como mínimo, como mínimo, dos horas diarias. Como mínimo, digo, porque bueno, compatibilizando las clases, etcétera, como mínimo dos horas diarias, en un horario libre y bien planificado ese tipo de entrenamiento. Vale. Porque en este caso, si entrenas tres horas, ¿cuánto le dedicas al estudio? ¿Qué tal estudiante eres? ¿Qué asignaturas te gustan? ¿De ajedrez? No, no, no. No, de cursos, de estudiar. También. ¿Qué te gusta? ¿Cuántas horas estudias? ¿Te van de los estudios? Para todas horas al día. ¿Estudias? Sí. ¿No ajedrez? Digo del cole. Sí, sí, sí. Ah, porque también, claro, él tiene un sistema especial, porque estudia online con un sistema alemán. Sí, sí, él estudia con un sistema alemán, pero lo que más le gusta es la matemática. Sí. Bueno. ¿Te gustan las matemáticas? Sí. ¿Qué te parecen? Como también un reto a hacer, ¿no? Solucionar los problemas y... Sí, sí, también. ¿Tienen cierta similitud al ajedrez, las matemáticas? ¿Se parecen? Sí. Bueno, Sí, sí, no. Sí, no. Es... Hay que ver. Si se calcula, es también de matemática, pero si no, si solo se juega rápido, por ejemplo, no tiene nada de ver con matemática. Ya. Solo es táctica que tú ganas también. Pero, sí, tiene que ver cosas con matemática. Vamos a preguntar al profesor. Hablaba, bueno, entrevistaba a Leóncho García, el experto del diario El País, de la cadena Ser, de ajedrez, en el que él decía que estaba demostrado. Que los jugadores de ajedrez o quien entrena, estudia y juega al ajedrez, incrementa sus rendimientos académicos. Y especialmente hablaba de las matemáticas. ¿Lo has constatado tú en la experiencia que llevas como profesor? Yo soy ingeniero. Ingeniero industrial. Y la matemática, yo la... Bueno, el ajedrecista, cuando lleva un historial en el ajedrez, desarrolla mucho la capacidad, como te dije, la capacidad de cálculo analítico y por tanto, la matemática, lógicamente, que es una de las asignaturas que más fácil se le da a los ajedrecistas. Lo digo no solo por mí, lo digo por él, lo digo por el niño mío que está estudiando matemática en la Universidad de Alicante, que él empezó en el ajedrez de pequeño y le apasionó la matemática. Yo quería que fuera a estudiar otra cosa, pero no, él decía, no, matemática. Entonces, es muy cercano el ajedrez con la matemática. No solo con la matemática, con la geometría, con la... con... digamos, todo este tipo de análisis logarítmico, etcétera, que ayuda mucho, el ajedrez ayuda mucho a desarrollar esa actitud de los niños, sobre todo, en este tipo de asignaturas. Hay una cosa importante, él decía que, bueno, cuando hay que calcular, etcétera, es que a él y a los niños de la escuela de Dinamo yo le he enseñado cómo hay una relación entre la geometría y las posiciones en el ajedrez. O sea, la geometría y las posiciones en el ajedrez. Cómo hay una cierta relación que se pueden, incluso posiciones determinadas se pueden solucionar a partir del conocimiento de la geometría. Y eso es lo que hace. Debe ser que por eso nunca se me dio el ajedrez. Porque como no se me va hablar más de la geometría. Pero es muy bueno, sí. Pero también luego, el karate, ya estamos terminando. Es Julius paciente, yo creo que es la paciencia, es la dureza de un niño de la edad que tiene enfrentarse a un tablero tres horas al día. Eso necesita una fuerza y un trabajo mental, no lo sé. Yo lo digo ahorita, es la gran virtud. Es un chico que es muy calmado, no se pone nervioso, se se entra mucho. y además, para la edad que tiene, tiene un nivel de madurez increíble para los tres años que tiene, porque bueno, cuando entrenamos con él, él tiene su propio criterio y él quiere poner su propio criterio. Es lo que le digo, es un chico muy tranquilo, en ajedrez, muy paciente, como decías, y nada, yo creo que tiene toda la característica para seguir siendo un gran jugador para seguir dándole fruto a Tinajo, a Lanzarote, a Canarias y a España. Ya para terminar, la escuela de ajedrez de Tinajo, o sea, me decías que ¿cuántos alumnos tiene? Terminamos con 16 alumnos. La escuela de ajedrez de Tinajo nació... A mérito es, ¿no? Porque Tinajo no deja ser un municipio pequeño. Sí, no, la escuela de ajedrez de Tinajo es una idea del ayuntamiento y nació en el año 2018, pero yo en mi caso entré a trabajar en el 2019 y bueno, trabajamos con... ¿sabes? Flutúan los niños, hay niños que ya sí se dedican a la ajedrez y siguen con nosotros todos esos años y una cosa fundamental, no solo él, él, considero que está entre los cuatro o cinco individuales, sino que el equipo nosotros de niños de Tinajo quedó en segundo lugar en el campeonato por equipo de Lanzarote a solo un punto y medio del mejor equipo que hay aquí en Lanzarote con un gran maestro inclusive y con Rubén dentro de... Rubén Martín. Rubén Martín. Entonces, yo creo que... ¿Una tabla, una peorilla. Bueno, bueno, es que Rubén es muy bueno también, Pero ya le cogerás, ¿no? Ya le ganarás, ya le ganarás. Yo creo que es loable, este resultado para estos niños, sentirse jugando en un equipo y haber quedado en segundo lugar, esto fue un muy grande resultado. Ahora que sí. Nos hemos ido de tiempo ya. Julio, ¿cuándo es el siguiente campeonato? En el campeonato del mundo de Italia, en Italia será el próximo, pero entiendo que eso será el próximo año, no sé si tienes algún, ahora tienes el objetivo puesto en algún campeonato. En el momento no, tengo nada. En el momento no. Hay que ver cuando empiezan los campeonatos de Lanzarote y bueno, a lo mejor encuentro algo en Suiza o en algún sitio. ¿Tu padre está por allí? Sí, mi padre está en el momento en Suiza y bueno. Ahí se podrá ver, porque le ganas a los suizos, ¿vale? tus gáneres de nuestra parte. En este caso, Julio, nos ha sido un placer. Tony, un verdadero placer. Agradecer al periodista Sergio Calleja, que nos ayudó muchísimo en la transmisión de todo el acontecer del Mundial, de todo lo que pasaba alrededor de Julio, de la delegación española y a ustedes también por esta... Nada, se lo agradecemos a Sergio Calleja, que ha sido como un intermediario y la verdad que gracias, él prestó todo el interés por Julio y por ti, la verdad que tienes aquí una entrevista interesante y la verdad que siempre en la medida que se puede echar una mano a la gente joven, pues se hace. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Julio y Tony. En este caso, bueno, ya han escuchado a este prometedor jugador de ajedrez solo con 13 años pues ya está en Mundiales y la verdad que vamos a estar muy pendientes de todo su desarrollo y el mérito que también tienen gente como, en este caso, Tony, que desde una escuela, pues entiendo que humilde como puede ser la escuela de ajedrez de Tinajo, pues se están haciendo las cosas de una forma bastante correcta con, sobre todo, porque lo más importante es sacar chiquillos para adelante, es decir, que muchos jueguen y que después ya si vienen campeones, vienen como están llegando. La verdad que nos alegramos por ello y también lo que decía antes es que si Lancelot se puede echar una mano, pues se echa. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!